Venta directa con sus propietarios, esta propiedad esquinera, señores, en la ciudad de Yopalca, Sanare, a una cuadra de la sede del SENA, a pocos metros de la Universidad Pública Unitrópico, señores, cerca está del aeropuerto, cerca está de la Fuerza Aérea, la ubicación muy buena. ¿Qué tenemos acá y qué les puedo contar? Tenemos una propiedad esquinera de 220.5 metros cuadrados, tiene 21 metros de frente por 10.50 de fondo, comienza esta propiedad en toda la esquina, señores, en toda la esquina, allá funciona un local, eso es como para empresas, eso es como para taller y demás, tenemos la construcción de los dos pisos, en cada piso que ustedes aprecian acá se tiene un apartamento, lo voy a mostrar un poco más al detalle. Hay algo que quiero que tengan presente y es que de pronto si alguien necesita la sola casa, se le vende, o si necesita el solo local esquinero, también se le vende. Señores, aprecien ustedes lo que es el apartamento del primer piso, este apartamento en total tiene tres habitaciones, un baño, sala comedor, cocina, el patio, el área de lavado y demás, para que tengan en cuenta entonces lo que comprende acá el primer piso. Recuerden que esta venta es directamente con sus propietarios, las personas que estén interesadas, aquí al final les voy a dejar el número de los propietarios para que ustedes los llamen directamente y negocien directamente con ellos. Hay algo interesante y es que ellos de pronto están dispuestos a recibirle en parte de pago ganado, ganado de ceba, entonces es una facilidad que se les da a los que estén interesados. Les voy a mostrar el segundo piso, el segundo piso también es un apartamento independiente, estos dos apartamentos tienen el servicio de luz independiente, el servicio de gas independiente, únicamente tienen compartido lo que es el servicio de agua. Ahí apreciaron lo que era el parqueadero de este segundo piso, un parqueadero cubierto. ¿Qué tenemos en este apartamento? La distribución, tenemos en total cuatro habitaciones, dos baños, sala comedor, la cocina y el área de lavado, el tanque lavadero, el área de ropas. Entonces, ahí ustedes tienen, les hago un recuento, señores, en la ciudad de Yopalca, Sanare, a una cuadra de la sede del SENA, a pocos metros de una universidad pública, les tengo esta casa esquinera, esta propiedad esquinera para que lo tengan en cuenta. Señores, de manera directa, márquenle a su propietario y miren qué negocio pueden hacer. Señores, no se vayan a este video sin compartirlo y dejar su buen me gusta.